El objetivo de esta pequeña conferencia es dar a conocer un encuentro de escuelas agropecuarias que se va a hacer el día 6 de agosto próximo, el lunes, en conmemoración del Día de la Educación Agropecuaria. En esta oportunidad se va a hacer en la Escuela Antonio de Benedetto y nos complace decir que es una iniciativa que viene de abajo, es decir, que viene de algunos docentes que se lo plantearon a su vez a la escuela, que la escuela, la directora lo planteó al Consejo de Directores y bueno, va a tener la participación de todas las escuelas agropecuarias de San Rafael, General Alvear y Malarue. Les comento, las actividades del día 6 de agosto empezarían a las 9 de la mañana con la recepción de autoridades y la inscripción a los están. Van a participar dos escuelas agropecuarias exponiendo sus productos, exposición y ventas realizarían ese día y también nuestra escuela realiza un concurso de tractor con implemento que tiene la denominación de Profesor Adolfo Sarge, que es un docente que se ha desempeñado en la institución. Esas dos actividades se desarrollarían ese día hasta las 14 horas. Se invita a toda la comunidad de San Rafael. Bueno, nuestra escuela está ubicada a 15 kilómetros del centro, precisamente en la calle Coronel Campos del distrito de Ramacaida. Nos van a acompañar instituciones del medio, como el INTA y el ISCAMEN, que siempre están en permanente colaboración con las escuelas agropecuarias en cuanto a capacitación y asesoramiento. Los productos que resultan de la elaboración de las prácticas de los alumnos, nuestros productos serían el aceite de oliva, vino, conservas de tomate, durazno, también mermeladas, quesos, salames que traen las otras escuelas con orientación pecuaria. Esos productos se van a exponer y van a estar a la venta.